Saludos Otra vez Me llamo Roberto Breaker Ya me conoces verdad Cada domingo Pues en realidad Antes de domingo Pero para cada domingo Traigo un sermón nuevo En ingles y español Pero en esta semana pues Yo vine al bosque Para acampar verdad Y aqui estoy Acampando Acampar es la palabra verdad Camping en ingles Y bueno yo vine aqui El martes Y no he salido Me gusta mucho Estar aqui en el bosque Comiendo pues de esto Aqui cocino yo Y yo dije a mi esposa Yo necesito tomar un poco De tiempo aparte Y quiero pues Estar solo con Dios Y orar Y descansar un poco Bueno necesito un poco de De reposo verdad Y eso es lo que estoy haciendo En esta semana A veces el diablo quiere desanimarnos Verdad Y a veces el diablo Hace todo lo que el puede Para desanimar Pero yo no No permito a satanás hacerlo Y yo entiendo El viene atacando, atacando, atacando Atacando, atacando Y cuando nos ataque Satanás Esto es nuestro tiempo pues Ser mas fuerte Por crecer Por medio de los ataques Y en este año Ya 2023 Muchos ataques del diablo Entonces a veces Pues necesitamos apartar Y orar Y pues descansar Entonces quería hacer este video Y contarte Que en esta semana pues No voy a hacer un sermón Lo siento verdad Pero pienso que es bueno Que tomo un poco De tiempo apartado Descansar Y pues Pensar en Dios Y las otras cosas Tenía planeado muchos Sermones Pero pienso que será mejor Si me descanso un poco Que lo traigo En la otra semana verdad Y será mas fuerte Será mas mejor Y quiero decir Gracias a todos Que me han Pues dicho Que ellos me aprecien mucho Verdad Necesito saber Verdad A veces estamos pues Descantados Descastados Como es la palabra Y estamos pues Pensando Nadie me ama No verdad Así a veces somos Somos seres humanos Somos débiles a veces Y yo pues Quiero decir gracias A todos que me quieren Y que me aman Yo leo correos Correos electrónicos Hasta llamadas Telefónicas Recibo verdad Hasta pues En la carta De correo nacional Muchos diciendo Tu ministerio Ha sido una bendición Para mi Don Roberto Y yo digo Gracias Gracias Esto me anima Mucho Y si necesitamos Ánimo Verdad Y quiero ser animado Y yo veo que a veces Necesito pues Tomar un poco de tiempo Para mi En descansar Y una cosa Que te pido verdad Y hace calor Bastante aquí Por esto estoy haciendo Aquí en Florida Ya llego El frio Uff Pero una cosa Que te pido verdad Si tu Recibiste El Señor Por medio del Evangelio mio Por favor Allí abajo Nos puede dejar Un comento Para comentar Que Que bendición Había Este ministerio Verdad Yo necesito Ánimo Y necesito ser Animado Y me gustaría Escuchar Tu testimonio De salvación Si me puedes Compartir Abajo Ok Bueno mucho más Que puedo decir Solo quería avisarte Verdad Que en esta semana Ya no voy a traer Un sermón Ya quería yo Pues solo descansar Y voy Voy Aquí Y que Que bueno es Porque no hay Ruido Es muy Quieto Verdad Aquí Y a veces Está bueno Estar solo Con Dios Por esto me gusta El bosque Y que bendición Estar aquí Y apartado Un poco De todo Para Recargar Mi batería Podemos decir Bueno Gracias Y Nos vemos El otro domingo Si Dios permite También También vamos a poner El testimonio De un amigo mío ¿Verdad? Joseph Gonzales Y Él hizo en inglés Pero Trabajó mucho En poner En español Con ¿Cómo se llama? Subtitulados Y yo También Pronto Cuando llego a casa Voy a poner ahí Su Video También Para que puedas ver Su testimonio Por lo menos Leyéndolo Cuando Él lo dio Pues Dios Te bendiga Orre por mí Por favor Y Que bendición Estar aquí Con cada uno de ustedes Otra vez Si el rapto no viene En esta semana Y Ojalá que sí Nos vemos El otro Con un sermón Nuevo Ya va a apagar Ya va apagado Mi fuego Dios te bendiga Nos vemos Por favor Puedes escribir Algo abajo Tu testimonio Que bendición será Dios te bendiga Adiós